Vamos perdiendo el día en la segunda prueba ¿Qué hace el equipo roberto? Ah, estresado, estresado No, 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 adivina qué hacemos Prendemos el switch Abrimos el switch Prendemos el botón, le ponemos on ¿Y qué pasa? Ganamos el día Fácil y sencillo A ver, señor Adrián, ¿qué pasa? No, nada, es que estamos hablando de quizás Uno de los temas es que Somos tres hombres, no tenemos como Variar las fechas entre los hombres Ellos, cuando un hombre está más cansado Lo ponen acá, lo descansan y el otro hombre va Quizás yo soy el único novato que queda acá Y bueno, el señor Dimas se ha destacado muy bien Y es el único novato que queda allá Y quizás entonces está riniendo más Dicen que yo debería ya practicar más Quizás con el equipo Unirnos y practicar Pero la verdad es que No me han dicho para practicar un solo día No me han invitado a practicar ¿Cómo así que no te han invitado a practicar? Tú tienes que practicar con tu equipo Tú eres parte del equipo amarillo Ellos no te tienen que invitar a nada Tú tienes que Ey, necesito esta técnica Necesito esta otra cosa No sé, es mi opinión O sea, no me lo interpreto Cuando estamos aquí en la práctica Digo, cuando estamos aquí después del programa Cuando estamos practicando Sí me enseñan Me refiero fuera del estudio A entrenar te refieres A entrenar Entonces ahí sí Yo estoy dispuesto a ir Yo les he hecho varias veces Pero entonces tú no estás entrenando por tu cuenta No estoy entrenando por tu cuenta 100% Lo que sí me gustaría es entrenar en el equipo Fuera del estudio Que me digan Ey, vamos a entrenar juntos Donde sea que sea Pues yo les digo La verdad No me han dicho ni un solo día Para entrenar juntos Fuera del estudio Y tampoco yo puedo estar todos los días Pero donde le van a entrenar hoy Me invitan Porque si no me están invitando Pues tampoco puedo estar todos los días Detrás de ellos ¿Sí me explico? ¿No me han nominado? Sí, sí Pero normal Yo la agarro Asumo la responsabilidad Porque en el desempate Perdimos por mi culpa Y hoy Entonces ¿Qué sientes que le faltó al equipo amarillo En esa última competencia? O durante Bueno, los rojos ganaron la primera Ustedes en la segunda Así que todo se definía acá en esta última Un poquito más de Como de agilidad a la hora del semáforo Eso más que todo Explosividad Y bueno Con un equipo rojo Que viene bien equipado Tratamos de sacar la tarde Pero no se dio Y ahora Lo nomina de nuevo para la fiebre Muy buenas tardes Panamá santos Bienvenidos al streaming de calle 7 Panamá Hoy es miércoles Y todo el mundo piensa que es lunes Porque bueno El día de ayer pues Fue ¿Ayer fue qué fue? Martes Martes 9 Martes 9 Exacto Martes 9 Día de los mártires Pues no se trabajaba en Panamá Nosotros acá en calle 7 Panamá Pues sí trabajamos doble un día Y se lo decimos claramente Para poder brindarles a ustedes El programa en vivo Tal cual El día de ayer Hoy Estamos al aire en vivo Tal cual son las 3 y 50 de la tarde Hoy hay competencia de amenazados Hoy hay competencia de amenazados Señoras y señores Hoy se van para su casa ¿Cuántos amen? Dos Deben ser No sabemos Dos personas Dos competidores Posiblemente pues En la parte masculina Está el señor Tigre El señor Adrián ¿Quién más? Moya Moya Y Dimas Cuatro hombres Y en la parte de las chicas Están No, las chicas hoy no ¿Por qué? Ven, Pau ¿Qué vas a contar? ¿Por qué no? No sabemos Porque vamos a investigar Nosotros vamos a investigar De momento no hay mucha gente En el estudio De hecho acá está el señor Tigre Que es uno de los que Va a competir La tarde de hoy En la parte de amenazados ¿Cómo estás Tigrito? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios ¿Cómo te sientes Para hoy en la prueba? Tranquilo, la verdad Ya he pasado esta situación Cuatro veces Aunque cada vez Me toca contra rivales Más difícil Pero A veces se confunden Quizás hay competidores Así que No tenemos el talento De otro Y nos cuesta un poco más Trabajo y disciplina Terminar de aplomar Adaptarnos Pero en partes individuales ¿Tu rendimiento es diferente? No es a una pasada Es quien esté más preparado Y No te digo que confiado Porque no me gusta Menospreciar a nadie Tampoco que me menosprecien Pero Yo voy a competir Voy a pelear No se lo voy a dejar fácil a nadie Así que bien Y bueno Esperando el momento Ya Cubilla Acaba de hacer el grito de guerra Llamando a la gente Van a sortear los carriles Cubilla Ya hiciste el llamado El grito de guerra ¿Qué vas a hacer? Uno Hay que sortear carriles de amenazados ¿Ustedes tienen carriles ya designados? No Entonces hay que sortear carriles Y ninguno amenazado Lo tengo Y estamos en vivo Porque son las 3 y 49 Y no tengo ningún competidor En el campo de batalla Entonces Ya se te va a empezar el estrés Sí, sí Porque ya aquí me están gritando Porque ya son las horas Me gritan aquí Tú lo gritas Aquí, tú acá Exacto Entonces necesitamos el sorteo Bueno Van a hacer el sorteo Belkis ¿Cómo estás Belkis? Acá tenemos una invitada especial La tarde de hoy Véngase por acá Usted Esta es una futura Competidora del campo de batalla Nosotros Bueno Si la entrevista no quiere venir Nosotros vamos a la entrevista Donde la entrevista ¿Cómo estás Mika? Bien Cuéntame ¿Qué tienes ahí en la mano? Cuéntale a la gente Que nos está viendo ¿Qué hiciste ahí? Porque eso lo hiciste tú misma Sí Es que esto es una serpiente Y esto lo que tengo aquí Es una pulsera ¿En serio? ¿Y eso quién lo hizo? Yo ¿Tú misma? ¿Con tus propias manos? Ajá ¡Guau! Cuéntanos ¿Cómo aprendiste a hacer este tipo de manualidades? ¿Quién te compró esas cositas Para que lo hicieras? ¿O quién te enseñó? No ¿Tu mamá o tu papá? Nadie Nadie Tú solita Eres muy talentosa Es que Es que En mi escuela Ajá Me compraron esto Ok Para hacer pulseras Y serpientes Y un collar ¿Hiciste collar? No ¿Vas a hacerlo? Es que ya yo lo sé hacer Bueno Tú sabes Puedes emprender Tú puedes hacer esas cosas Y venderlas Y sacas platas ¿Tú sabes eso? Es que en mi casa Tengo Tengo un cerdito Que tiene muchas monedas Bueno Tú lo que vendes Ajá Lo guardas en el cerdito Es que también Ajá Tengo una alcaldía Uy Bueno Mica Mira Tú haces más de estas De estas serpientes Y las ponemos aquí a la venta Y todo lo que Todo el dinerito Que la gente Lo metes ahí en el chanchito En la alcancía Y a final de año Vas a tener platita Y le dices A tu mamá Que te compre los juguetes Que tú quieres ¿Qué te parece la idea? Es que es que mi papá Y mi mamá Dicen que cuando sea grande Ajá Puedo comprar lo que yo quiera Ok Bueno pero este chiquitito También si tú lo ahorras ¿Por qué no? ¿Verdad? Míritalo Anda negocia con tu mamá Negocia con tu mamá Y con tu papá Te dice que la tía Demi Te lo dijo A mí es la carita Y vamos a dejar entonces Acá la chiquitina Y ya Ya hay música del programa Y ahora si ya nos estamos ambientando Esta es la prueba La prueba que vamos a tener La tarde de hoy Salen de campana Ojo No sé específicamente Lo que tengan que hacer Con este tanque Salen de campana Por ende Por lógica visual Por arriba de los saltos tácticos No sé si todo por arriba O cae en los huecos Todos por arriba Mente confirma Vemos estos tanques encerrados Por ende La lógica indica Que ellos tienen que sacar Estos tanques de aquí Moviendo esta No sé si Nada más hay dos peldaños Me imagino yo Moviendo este peldaño Para acá ¿Será? Y este para arriba Yo no sé Pues puede que sea Si sacan el tanque Y acá hay que investigar Si es que Es un zig zag Tiene que ser Porque si van a sacar Los tanques ¿Para qué los van a usar? Nada más sacarlos No lo sabemos A ver Vamos acá a hacer el sorteo Ya están llegando Los amenazados Por ahí ya vimos Que está el señor Dimas En el área Allá está el señor Moya También Allá está el Tigre Falta el señor Adrián Que no lo veo Por el área Y esto acá Es suerte Simplemente mero protocolo Porque en verdad El carril que te toque No significa Mucho Ahorita vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle a Paola Ahorita ¿Por qué hoy no conviten las chicas? A ver Saquen pues Mucha suerte muchachos Para la tarde de hoy Moya es el carril número 2 Por acá el señor Dimas Es el carril número 4 4 El señor Tigre va a sacar el número Matas muy brillante hoy también Niki Muy bien Sí ya estoy viendo El carril número 1 El señor Tigre por ende Y por Por fin el 3 Es el señor Adrián Así que así va a ser Los carriles la tarde de hoy Paola ¿Por qué las chicas amenazadas No compiten la tarde de hoy? ¿Por qué? Por Farah tener un examen Ah ok Entiendo 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 Bueno está bien Es válido Pero no nos avisaron Yo había hecho la carga ayer ¿Sabes? Ayer hacen de pasta Entrené diferencias Mentalizaba para hoy Entonces a mí sí me Yo como que Ok Entiendo Entiendo Ajá Está bien Pero que crees que Bueno es que Sabes Ella pidió permiso con anticipación ¿O cómo? No sé A mí me avisaron fue hoy Cuando llega al estudio Yo bueno Pero igual Así como estaba preparada para hoy Voy a estar igual de preparada Va a ser mañana entonces La de las mujeres Bueno no pasa nada Farah Pues sabemos que ella está estudiando Creo que medicina Y ha sido bastante aplicada En sus estudios Así que Es válido No va a quedar amenazada Por un examen Que no es algo como de lesión O algo así Que si no hubiese podido competir hoy Hoy sí se va para su casa Por forfi Pero es distinto Es un compromiso Que en realidad Con los estudios Y bueno Farah Que ha sido bien constante En ello Dígame Yo sé Yo sé Pero es que pensé Que me habías hecho una intriga ¿Qué pasó Señor modelo? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada ¿Cómo estás para hoy? ¿Cómo viste a tu equipo? El equipo rojo viene Con una racha arrolladora Y el equipo amarillo Si le ha ido un poquito Mal esta semana El equipo ¿Qué? Practicamos muy bien Sí, practicamos bien El equipo está enfocado El equipo Ya Ya Cruzamos ese charco Estamos bien Ya podemos perder Podemos ganar Pero el equipo está fuerte Y va a mantener bien Claro El equipo está fuerte Mollita ¿Y tú cómo te sientes Para la prueba amenazada La tarde de hoy? Bien Estaba viendo aquí Los pernos estos Que Praticamos con la jaula infernal Aquella Estaba viendo Como me tocó este carril Bien Realizando que todo está Bien Todo esté cool Bien, bien Nada, dándole Ahí carla ¿El tanque lo sacan Y hacen zig zag En esta estructura? No, recto Nos vamos recto Y colocarlo Y de vuelta Tener cuidado No chocarse Sí Es la prueba Hay La manipulación del tanque Es súper importante Y exacto ¿Cómo la realizas tú? Porque hay gente Que la agarra abajo Hay otros que lo agarran Aquí arribita La forma Y detrás Te vas hacia atrás ¿En serio? ¿Crees que esa es la mejor técnica? Sí Praticas adelante Está bien Germán, tú eres bien venenoso Y seis años Lo felicito Yo, no sé Para mí la mejor técnica Es de frente No, no Escucharlos para leer sobre mí Así que por favor Váñense por allá Pero de frente cargándolo Sí ¿Ah, sí? Pero estás cansándolo Yo inventando Ojo Es diferente hacerlo Con el tanque en la mano Yo hice tres pasadas En la práctica Por si acaso Y me empezó a molestar Mucho la espalda baja Por el tema del tanque Y ya Pero Todos la hacen al revés Todo lo que sea tanque Es canzón Porque pesa el tanque En verdad Y es una prueba Para altos también Por el tema del perno Para poner el último perno Claro Me sacaría bastante tiempo Para poner el último perno Me sacaría bastante tiempo Me hubiese acostado bastante Tal cual Pero esta parte No se me haría tan difícil Porque solo tengo que Poquito Poquito Es verdad Estoy bien nerviosa ¿Por qué estás nerviosa Si no compite por Por mi equipo O sea Porque son tres No te rías Nicole Es de tu equipo ¿Qué pasó Adrián? ¿Todo bien? ¿Ya estás cansada Y no ha empezado la prueba? Estoy cansada Estoy nerviosa Yo siento aquí Ay no Cuando estoy nerviosa Me dan ganas De ir al baño Esta etapa De la temporada Ya no me gusta Todo está bien apretado Esta etapa De la temporada Ya todo se puso bien apretado Que ya se está Achicando el asunto Y ya empieza Como el nerviosismo De lo que va a ser Una posible etapa Una futura etapa verde Ya uno no se siente Tan tranquilo En las nominaciones En el amenazo Cualquier cosa puede pasar Ya la gente Tiene su ritmo Tiene su entrenamiento Ya la gente No está empezando de cero La gente está entrenada Está preparada Capacitada Bueno ya está Niki dándole Las últimas buenas vibras Al señor Dimas Que está amenazado ¿Cómo está Dimas? Porque sabemos Que eres un competidor Bastante rápido Pero la parte De la resistencia ¿Cómo se ha visto Dimas Entrenando Durante toda esta temporada? Porque sabemos Que eso es lo que Te ha hecho falta Sí, la verdad Bueno Se vio en la nominación pasada Fui con Brian Kevin Y estuvimos ahí Así que siento que sí Puedo dar sorpresas Hoy lastimosamente Y bueno pues Son cosas que pasan En el campo de batalla La competencia de ayer Tuvimos Que me caí Tuve un golpe Aquí Y en Arriba en el músculo Me duele bastante ¿Te duele hoy? Sí Y ya me puse a rigar Hice masaje Hice algo ahí ¿Viste la crioterapia? Te lo dije ahí No, no la pude hacer Pero bueno La cosa es que Nada Creo que Me dificultan más En los saltos tácticos Porque ahí es donde Tengo que saltar Y es donde caigo pues Y ahí me duele bastante Es como el cuádricef Pero comenzando Entonces Y ya lo demás Creo que no me afecta Tanto pues Pero nada Dale Y a lo que Dios quiera La verdad Me siento preparado también Bueno Que fluya lo que tenga que fluir Y que vaya Lo que tenga que vallar Como es que es el meme Y que se vaya El que se tenga que vallar Es así Que fluya lo que tenga que fluir Y que se vaya El que se tenga que vallar Así es esto ¿Qué se puede hacer? Vamos a conversar por acá Acá está nuestra querida Sori Vamos a conversar con Con Adrián Adrián ¿Cómo estás para hoy? ¿Cómo te sientes? Quédate así Porque así estás de mi tamaño Bien No, motivado La verdad un poco nervioso Pero cada vez controlo más los nervios Así que tranquilo Lo que Dios quiera Metele con toda Hasta el final Sí, sí, sí Sí, sí, sí Este en verdad es un personaje Bueno Ya estamos próximos a iniciar Está la gente respirando Está soltando Está la tensión En su apogeo La gente está calentando Bueno Dimas mencionó que le dolía la rodilla Y ahí se le ve Que le está costando un poco Le están diciendo que se eche rigar Porque el rigar se le siente Ese calientito ahí Que quema ¿Cuánto tiempo? Ya, ya venimos Vámonos entonces Con la señal ¿Todavía falta? ¿Seguro? Ah, bueno Todavía tenemos chancecito Pensé yo que Que estábamos próximos ya A iniciar Bueno Por allá está Kevin Conversando con el juez Pablo Es que la gente está enfocada Ya ha pasado mañana Así que bueno Todo bien Cuoco Hoy tenemos luz nuevo ¿Cómo estás? Buen outfit Buen outfit Sí, ¿te gusta? Te aprieta Gracias Clase, clase Claro ¿Cuál es tu parley de amenazado hoy? Bueno Me gustaría Chuzo Vaya la vida Que salgan Dimas y Moya Es como lo que Debería ser Pero bajo el tigre Siempre lo hemos visto Que sale airoso De sus nominaciones En la parte individual Así que ahí pudiese Hacer algo No sé Al señor Puede hacer algo Cuando hay objeto Cualquier cosa puede pasar Tal cual Y Adrián es bueno Cambiando los peldaños Con el tanque Y saltando O sea Pero hay que ver En la parte Es que todo va a depender A cuántas campanadas pongan Porque el tigre Tiene condiciones Para mí sea lo que sea No puedo tirar un parley Está complicadísimo El tigre tiene condiciones Pero es despistado Tal cual Pero él se enfoca Es como lo dije Él se enfoca Si es a la larga Ya listo Él se enfoca Si es a la larga Vamos a ver qué pasa Ojo Esto es lo que a mí me gustaría Que pasara No sé A lo mejor es por como Porque me llevo bien con ellos No lo sé Pero vámonos entonces Con la señal Y ya venimos con más Acá en el streaming Entonces líder De tu propia historia En la UIP Exploramos Y creamos Inspiramos a que lideres Tu propio camino Hacia el conocimiento Donde la diversidad De pensamiento Es celebrada A nosotros nos interesa Que a ti Te sientas a gusto Llevarás tu potencial Al máximo En un ambiente Inspirador Y acogedor En la UIP Experiencia que enseña Vívela Inscribete ya Y lleva tu potencial Al máximo En un ambiente Inspirador Y acogedor UIP Experiencia que enseña Vívela Inscribiéndote en UIP.edu.pa O en nuestras sedes Y espérate Se formó Se formó Que si fuese Coco que estuviese hablando Y habla Porque tienes la potestad De hablar Tú tienes la potestad El derecho Porque tienes El poder de hablar Moya Moya Que si Que Niki me iba a ganar Me ganó Casi Espera Hermano Me ganó Ni que me ganó Ni que no me ganó Dima le ganó Dima le ganó Son dos cosas muy distintas Una cosa es una cosa Otra cosa es otra cosa Y eso es Ese es el divertido ¿Cómo fue que le dijiste Nante cuando llegaste? Ah Que como ronca El ombligo de la semana Sí Porque es que O sea No tienes derecho De estar hablando Cuando tú seas un Coco Un Kevin Un Jan Modelo Un Brian Entonces tú roncas Pero cuando tú no pases Ese nivel Hermano Quédate callado Que nada más estás aquí Por contenido Y ya Más nada Dios mío Amiga Más nada ¿Qué pasa amigo? Siempre todo bien ¿Pasa algo por acá? Pasa de todo No, no Te pregunto Estamos conversando normal Ah, ok Listo No, yo nada más pregunto ¿Pasa algo? ¿Qué pasó acá? No, no ¿Tú tienes algo que decir? Ah, ok Listo ¿Estás bajito? Ah, relax Relax Vamos a estar ahora contigo No, no, no Vamos a buscar entonces al implicado El señor Moya Porque por acá Roncando Edike ¿Qué tienes que decir? Porque o sea, ella dice Déjame ver si lo digo Porque yo soy mala Para ya cuento Que si tú fueses un Coco Que si tú fueses un Brian Que si fueses un Kevin Está bien Pero Moya Así fueron las palabras de Edike Mira, a las personas les duele Les duele Lamentablemente que yo esté mejorando En el campo de batalla Señorita Déjame que él hable Lamentablemente a la gente le duele Que uno esté mejorando En el campo de batalla Yo soy consciente Que yo estoy mejorando En el campo de batalla Que me ganó Que me ganó Dimas hoy A mí eso no me duele Ah, Kevin Kevin la semana pasada Cuando decía que le ganaba a Dimas Ah, pero Dimas es un competidor De alto rendimiento Y hoy no dice nada Y lo otro Edike Les respeta Respeta Porque yo no te falto el respeto a ti Ni ando diciendo cosas Yo, mira Esta camiseta de mí Me la he ganado yo Desde el día uno compitiendo De la primera nominación Hasta mi último amenazado Hasta este amenazado Nadie ha competido por mí Es decir que me la ha ganado Compitiendo Y si hago mejor contenido Que todo su equipo amarillo Aprenda Aprenda a aplaudirlo Aprenda a aplaudir las cosas Ey, bro Antes de que hables Tú eres bueno Te lo aplaudo Tú eres bueno Bueno El único contenido que eres bueno para hacer Es el de roncón Te queda bien Escúchame 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 Y te lo aplaudo Tú eres buen competidor Escúchame Tú eres buen competidor Malísimo haciendo contenido Ya Ya Son cosas que se tienen que decir Entonces Si yo estoy aquí Nada Me lo llevo Si yo estoy aquí Por contenido Y por competencia Apláduelo Y dejen de faltar respeto Te dolió esta Te dolió esta ¿Qué sucede? Ey, ya hablaste Ya hablaste Ya A veces uno tiene que aclarar las cosas Mira El señor Dimas no gana a nosotros Pero aquí no hay súper competidores Aquí tú tienes que sacrificar agilidad por resistencia Claro ¿Qué sucede? Está bien El señor Dimas es un competidor muy ágil Pero ¿Qué pasa? ¿Cuándo tú has visto que Dimas me ha ganado a mí O algún novato me ha ganado a mí? Yo teniendo dos temporadas Nadie Nadie Pero bueno Estos piques se extienden en el siguiente cambio Vamos a extenderlo Acuérdense que si ustedes quieren vivir todo esto en vivo Tienen que ir al micrositio de Coca-Cola en telemetro.com Y podrán acompañarlos aquí Usted puede ser uno de los ganadores Ya saben, participen ¿Para cerrar? Pausa, pausa, pausa Que yo vengo en la otra Dale Vienen en la otra, exacto Ya venimos con más aquí en el stream Esto se puso Buen Construí mi presente Me prepararon para la vida real Aquí he extranjero Aquí he extranjero Algo más que basado en la materia Me enseñaron que la formación Es la única forma de crecer Con una capacidad de respuesta rápida Porque la vida no para En la Universidad Latina Te motivan, te acompañan A elevar todos tus talentos De la verdadera clave del éxito Y la Universidad Latina Te acompaña a elevar todos tus talentos La verdadera clave del éxito Matriculate ya en ulatina.edu.pa O en su sede en David El equipo amarillo Se lleva la segunda competencia De la tarde Y yo creo que el equipo escarlata Se llevó la primera, ¿cierto? Así que todo se va a definir En una tercera competencia Vamos a ver si el equipo amarillo Logra, ¿saben? Salir de esa mala racha Que tienen en estos momentos Por ahí dice un equipo escarlata Pues que ellos Así sea que ganan o pierden Se mantienen unidos Y lo que mencionan El equipo escarlata Es que a diferencia de ellos El equipo amarillo Cuando están en estos momentos difíciles Es cuando se ve Que no son como un equipo de verdad ¿Qué pasó, Nico? Oye, buen segmento, querida Al principio Al principio la sentí un poco, ¿sabes? Como que Ah, estaban arrancando Ajá, pero ya después Agarraron el hilo y me gustó Sí, eso creo que va a pasar Tipo hasta que le agarremos La costumbre Nos soltemos Pero yo creo que va a ser O sea, es promete Pues Promete tal cual Sí, y le vamos a enseñar A la gente Cómo literalmente Hacerse viral en TikTok En Instagram En Instagram Y eso nos va a ayudar Ustedes vinieron este 2024 Cerruchando segmento Mira esto Aquí nadie se puede dejar Nadie se puede dejar Me gustó bastante Y darle punto A las chicas En realidad Y Super 99 Está siempre cerquita de ti Visita sus cuartines Sucursales De que te conviene Te conviene A ver, cuéntame Ayer le pedí a Dimas Que fuera mi novio ¿De verdad? Sí ¿De verdad? Dimas, vean acá ¿Cómo fue ese momento? A ver, coméntame ¡Ustedes empoderadas! Ok, y esto solamente Son Estas son una exclusiva Del streaming Mírate Mis papás ¿Y tu mamá? Papá, mamá Si están viendo esto Ya tienes novio Ya lo saben ¿Qué manera? Pero a ver ¿Cómo fue el momento? O sea, ya Niki le pidió Para ser novio a Dimas ¿Niki a Dimas? ¿Qué opinas de él? ¿Tú dejarías que te pidieran A ti ser novio? Está bien, sí Ella es la mayor Ella es la mayor Buen punto Ella es la mayor Ella está robando cuna Ahí ¡Muy bien, pero bien! ¡Ey, entonces! Pero ok, cuéntame el momento ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿A dónde fue? Quiero saber más Bueno, en verdad En verdad Fue una cosa bien básica Fue como que yo lo mire Y dije Ya no aguanto más Necesito que sea mi novio Y le pedí Pero ahorita vamos a hacer Algo más bonito Como para subirlo a redes sociales Y decir que fue así Pero ustedes tienen la preview ¡Oh! Nada más como para el acontecimiento Y que en las redes ¿Eh? Yo quiero decir Tengo novio Y es Dimas Sí Entonces Bueno Espérate, espérate Espérate Si ustedes quieren vivir momentos Como estos Aquí en Calle 7 Panamá Tienen que visitar El micrositio de Telemetro.com En Ah, el micrositio de Coca-Cola En Telemetro.com Es que yo estoy así como en shock Y podrás venir acá Al campo de batalla de Calle 7 Panamá Espérate Nikki No te me vayas Amiga Cuéntame más Ajá Sobre este momento Es que esto es algo Nunca antes visto En el campo de batalla de Calle 7 Sí, es que yo siempre he sido así Muy exontánea Cuando siento algo en el corazón Siento que Tengo que hacerlo ya Y no importa Tipo género Tipo Ay, él es el hombre Lo tiene que hacer No Yo soy muy de tomar la iniciativa Si me gusta alguien En serio Que es muy difícil Que me guste a alguien Vimos bien así como que Ajá Ajá Y bueno Pues se ganó mi corazón Y no tuve ningún miedo De pedirle Se ganó el corazón De la Nikki Loco A la bestia Esto es algo Nunca antes visto Madre mía Viene el pase de noticias Pero yo te doy un saludo Saludos a mi mamá A mi papá A todas mis familias Saludos a todas las familias Del chamo Ey chamo Ven acá Divina Ay, ya se me fue Es que el chamo Tú no escuchas Alfredo Tú cuando tienes este Tú no escuchas ¿Qué? Viste, él no escucha Sí, sí Adivina ¿Qué pasó? Ya Nikki le pidió Para hacer novio a Dimas ¿Niky a Dimas? Nikki a Dimas ¿Qué opinas de eso? Qué locura Y quedan como dos semanas Nada más Y ya se va para Brasil Bueno, pero quiere tener novio Quiere que sea Dimas Bien por Dimas Porque yo juraba Que ella era la que no quería No, era al revés Que no escuchas No escuchas Vámonos entonces con la... No Vamos al cambio Vamos a ir al cambio Bueno, vamos al cambio Eso es un problema que tenemos los hombres Eso es un problema que tenemos los hombres No escuchamos Qué bien que lo aceptes Venimos Pero vienen los saludos Yo tengo varios saludos Aquí en mi celular Guardados Ok, pero es que... Pero es que... Amén Yo quiero decir mis saludos también Y yo estoy lista para mis saludos Ahí salgo al fondo bailando Bueno Vámonos entonces Acá rápidamente Porque no vamos al pase de noticias Pero yo me voy a colocar allá Así que yo necesito mandar mis saludos Aquí los tengo con ustedes guardaditos Así que ya se los voy a mandar Llévatelos Javier y Germán Ya venimos Poco en el cierre Y el equipo amarillo logra ganar la tarde por acá Rompiendo esa mala racha que tenían obviamente las vibras Esto les ayuda muchísimo al equipo Por ahí dudaban Dice de la capacidad de Adrián en el enredado Pero lo hizo bien Por acá conversa Por acá están conversando Y yo no sé que están conversando Y yo no sé que están conversando ¿Qué? ¿Qué pasó? Esas son cosas que tú puedes saber Porque el streaming no puede saber Por favor, buscame esa belleza Sí, buscame a Miami Por favor, mira estos dos Jugando tan bellos ¿Qué flow sigue el de Dominic? Antonella también es amiguita Antonella también Y la Gigi La Gigi Como quiera la Gigi El hombrecito en el medio de Poco Del ramillete de niñas Como ya ya hablé con Mica Mica ya va a entrar a la escuela Grande Nata Me estaba conversando Que está Itiaguito también Y es Casi aquí todo el mundo tuvo niña ¿No te hubiese gustado tener niños? Claro que sí Me hubiese gustado tener niños ¿Tú te llevaste a la fábrica? Ya, amiga Ya no más Ya no más No es que económicamente No sé Sí No, 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 ya Ya, ya, ya No se puede más Ya Dos niñas también Hermosísimas Sí, ya Yo me quedé así En fin Hablemos de competencia A ver, amiga Esta fue la prueba Que yo perdí los estribos Todo Que yo, o sea Es la segunda vez que esto pasa con Adrián Y nos cae la boca No sé qué O sea, la práctica era malo Sí, voy a tener que hacer esto siempre Como que perder los estribos Perder la paciencia Gritarle En la práctica Es que sí, yo he bajado como la intensidad con Adrián O sea, como que ya no te estresas en eso O sea, como que practicamos Que no sé qué Y ya, pues O sea ¿Vas a exigir más? Tengo como que exigirle bastante El internante me dijo que este poco de gritadera me sirvió para meterle en la prueba Yo, muy bien Muy bien Pero bueno Ok Vamos a ver si tengo que seguir haciendo eso para que Claro Para que salga como, ¿sabes? Ese espíritu de competidor que a veces se le queda dormido Y uno intentándose como más tranquila, sin regaño, sin nada No entendí Y Sol Y Sol Yo tuve una conversación con Sol Ok Muchas gracias que ya está pasando por un momento difícil Y yo le dije, pero o sea, drena todo eso Drena todo eso en competencia O sea, drena todo eso en competencia Dale gracias a Dios que tienes este trabajo Que este trabajo te permite Expresar lo que tú sientes No te da más estrés Sí Y no te limita o no te oprime De que, de lo que tú sientes Si tú ves, si tú ves de trabajar en una oficina A ella no les importa Tú tienes que ir Hoy se te murió, no me importa Y tienes que rendir Y tienes que rendir No, te dan ese día pero tienes que rendir Ok Pero el día siguiente tienes que ir Entonces yo le dije, dale gracias a Dios que tienes este trabajo Que te permite hacer varias cosas O sea, y que te gusta este trabajo Y que este trabajo es súper pretty Además de que te matas golpeando y todo lo demás Es pretty Entonces saca toda esa adrenalina Uy, y acá tiene Y ajá Claro, exacto Tiene que drenar eso Y por acá la tía le trae tía regalitos a todo el equipo amarillo A la Madrid A la Madrid A la Madrid dice la Holder A 5, 5 a 3 A ti te duele Paréntesis, paréntesis Mañana va a ser la competencia de amenazados de las chicas Por acá vemos una Pau ¿Qué pasó, Pau? ¿Cómo estás, Ros? A ver Prueba ¿Cómo te golpeaste el pie? Ahí está hinchadito Sí A mala onda y mañana competencia amenazada Cero estrés Hielito y antiinflamatorio Listo Voy a competir Sí Voy a rezar ¿Todo va a estar bien? Sí Acuérdate que todo está aquí, ¿ves? Exacto, en la mente Estoy bien Bueno, por acá ya venía como con una buena racha Y de eso se trata que hay ese de ganar y de perder Sí, exacto, de ganar y de perder Igual nosotros no queremos regalar nada Justo tuvimos una reunión en antes Pues que no le vamos a bajar a nada Queremos seguir ganando Y nada, pues súper molesta con el tema de la cuerda Esa prueba era de nosotros, la practicamos mucho Y nada, pues Hay una sección ahí donde se les enredaba en el mismo punto a todos Sí, a todos, en el mismo punto Apenas tú subías y pasabas al segundo hueco Pues se trababa Pasa que la cuerda de nosotros está como más suelta Pero en la práctica no nos pasó eso Entonces no practicamos tanto el tema de resolver una soga así Pero ojo, lo resolvieron de buena forma porque se la van hacia arriba Pero eso le quitaba como, ¿sabes? tiempo Segundo, sí Bueno, pues nada, mañana es otro día y esperemos que nos vaya súper bien Así es, bueno, por acá, opiniones del equipo de Escarlata ¿Qué pasó? Si se pudo remontar día Victoria no se puede remontar una, ¿no? Estás buena en tu mentalidad Oye, es que él viene motivado Él está motivado, ¿ustedes saben por qué? Ya a Niki le pidió que fuera su novio ¿Qué? Ayer Tremendo witchy Tremendo witchy ¿Por qué? ¿Cuáles son los celos? En vez de alegrarte ¿Y por qué eso no salió? ¿Y por qué eso no salió? Porque todavía no lo han hecho O sea, ellos se lo pidió ayer, me dijo Niki Pero lo van a hacer público hoy con fotos como si hubiese sido de esa forma hoy ¡Qué fuerte! Felicidad Bueno, lo del streaming Paz en la primicia Tenemos la primicia Casi la misma Niki Salió de la A viva voz de la Niki Esto no es de que me lo dijeran De que rumores de pasión O la mamá enfrentió aquí en el streaming En fin Cerramos paréntesis de acá esta relación amorosa Oye, me gusta ese jeans, amiga Está bien bonito Está bien bonito Bueno, yo no sé De la nada De la nada Otro paréntesis Cerramos paréntesis Sorry, es que lo vi, me gustó Oye, pero eso se puede hacer Eso se puede hacer Se le pega esas cositas ahí Bueno, el equipo de Escarlata pierde la tarde de hoy Pero Tienen ganancias porque dos de sus amenazados Logran salir Y colocarse la camiseta roja Obviamente está el Tigre Que está en esa posición Que nadie quiere estar En donde pues tiene que hacer una votación Con el señor Adrián Y ya va a depender de ustedes En casa Que le den pues el voto de confianza A uno de los dos Ya sea rojo o amarillo Y ya Eso es todo Por hoy Ya Sí, mañana Dios primero Paola va a salir De esos amenazados Y pues nada Mañana va a ser un buen día Sí La única roja amenazada Exacto Tal cual Va a mandar a dos amarillos Para la casa Paola siempre se queda calladita Ella, ¿sabes? Ella deja que la vibra No, pero yo estoy apuntando a salir de primera Obvio Obvio Así toda la trabaja Ya se las haces Están callando Así es el trabajo y listo Estás entrando bien duro Te felicito amiga Muy bien Estás bien enfocada Tal cual Bueno entonces con esto Cerramos la tarde de hoy El streaming Y nos vemos mañana jueves Con muchísimo más Aquí en calle 7 Panamá Llévatelo Germán y Amet Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!